Recupera mucha de la desventaja Elixir que tenía. Bueno, pues está también con el Xanon que va a ir un poco a la torre raspando. En daño sigue aguantando. Segue dando Sebastián. ¿Va a tener Canario que empezar ya, Drek? ¿No? Sí. Serío de voz entera. Huérquitos, raspando la torre. Tenemos tronco. Último minuto. Estamos en el portero. Rebol. Y se viene ese serío. Élites. Espíritu Sanon. ¡Predictazo! ¡Los perenquen! ¡Lo mató! ¡Lo mató, lo mató! ¡Lo mató el PRI! El partido de la primera. ¡Drek! ¡Partida, mamá!